En la pista, lote número 23, son 11 hembras de levante El peso total para ellas es de 1680 kilos Este promedio para cada una es de 153 kilos procedentes de Puerto Nare La base es de 6 mil pesos por kilo, pesadas a las 12 y 10 de la tarde Lote número 23